El señor Sánchez es un fraude, es un mentiroso, es un estafador, es un personaje sin escrúpulos que a caballo del apoyo mediático y sometiendo a las instituciones democráticas es capaz de cualquier cosa con tal de seguir viviendo en el Palacio de la Moncloa. Es un villano de cómic, es un tirano banderas que lo mismo se envuelve en la bandera nacional que en la estelada, que en la europea, que en la cubana. Un político indigno que ha cometido el mayor fraude electoral de la democracia española pactando al día siguiente de las elecciones con los que había dicho por activa y por pasiva durante la campaña que no iba a pactar. Al día siguiente exactamente. Nada de lo que diga el señor Sánchez en esta tribuna ni en ningún sitio merece la más mínima credibilidad y respeto, así que no tiene mucho sentido hablar de lo que él ha dicho esta mañana en la Cámara. Aquí hemos oído a un charlatán cuyas palabras tienen el mismo valor que las de un timador profesional. A un actor con corbata morada que lo mismo podía haber venido aquí con el lazo amarillo en la solapa. Quim Torra debe ser detenido. Afrontamos un debate de investidura en circunstancias absolutamente excepcionales con un presidente de una generalidad de una región y con una generalidad en total y absoluta rebeldía. Quim Torra acaba de ser condenado e inhabilitado por los tribunales por desobediencia, por cometer el delito de desobediencia. El señor Quim Torra debe ser detenido, pero en España no hay ley por las necesidades de la investidura del señor Sánchez. Gracias. 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 Gracias.